Les damos la bienvenida al nuevo Sígueme. ¿Qué son los apoyos de respuesta rápida del Fondo de Acción Urgente? El Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe Hispanohablante, FAU-AL, es un fondo feminista activista localizado en la región. Nuestra apuesta ética y política es el cuidado, y lo ubicamos en el centro de todo lo que hacemos. Para conocer más de nuestro trabajo y programas, visítanos en www.fondoaccionurgente.org.co Nuestros apoyos de respuesta rápida ARS son un modelo de financiación creado por los Fondos de Acción Urgente hace más de 20 años. Estos apoyos buscan responder de forma ágil, urgente y estratégica a situaciones no planificadas por las organizaciones o colectivas. Existen dos tipos de apoyos que pueden solicitar al FAU-AL, Apoyos de Protección y Seguridad, para realizar acciones que respondan a riesgos o amenazas a la vida e integridad de activistas y organizaciones. Tienen una duración máxima de tres meses. Apoyos de Oportunidad Para realizar acciones estratégicas que permitan avanzar en derechos o eviten su retroceso. Tienen una duración máxima de seis meses. Desde enero de 2020, nuestros apoyos ofrecen recursos adicionales para incluir acciones de cuidado colectivo en sus solicitudes, como otro aporte a la sostenibilidad de los movimientos. Para solicitar un apoyo de respuesta rápida, la acción debe ser imprevista y de carácter urgente, estratégica, sostenible, ejecutada por una colectiva u organización que trabaje por los derechos de las mujeres o personas trans. Para solicitar un apoyo, deben ingresar a En nuestro canal de YouTube, pueden ver los videos tutoriales con el paso a paso del sistema de solicitudes. Recuerden, recibimos solicitudes todo el año. ¡Gracias! ¡Gracias!